La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue cuestionado sobre su seguridad en el marco de su conferencia matutina en Palacio Nacional. En este sentido, el mandatario mexicano dijo tener miedo como cualquier ser humano, sin embargo, no dejará de luchar por las causas justas en favor de los mexicanos. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, soy un ser humano, tengo miedo, pero no soy cobarde. Lo anterior, luego de que AMLO fuera señalado por acudir a distintos eventos sin protección de elementos de seguridad, además de que, con su plan contra el huachicol, podría despertar el enojo de aquellos grupos de poder que se ven afectados. No obstante, el político tabasqueño sentenció que seguirá actuando para acabar con la corrupción e impunidad, además de que juzgará a los principales saqueadores del país. Al respecto, el jefe del Ejecutivo reiteró la disposición del nuevo gobierno para abrir expedientes y enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por su posible complicidad en actos de corrupción. Molestia temporal por un beneficio permanente. Gracias por el apoyo. Vuelvo a expresar que soy partidario del punto final, no albergo odios ni venganza. Solo justicia, pienso más en el interés de la nación, vamos a seguir combatiendo la corrupción, vamos uno por uno, asunto por asunto. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Galo Cañas, C U A R T O S C U R O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Enrique Peña Nieto. ¡Suscríbete!